¡Familia Pobrillo! ¡Santadero, España! ¡Familia Pobrillo! ¡Familia Pobrillo! ¡Familia Pobrillo! ¡Familia Pobrillo! ¡Familia Pobrillo! ¡Familia Pobrillo! ¡Fasera, España! Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve por favor, deja que sea tu soy Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor